A todos los medios del mundo están siguiendo atentamente las reacciones, ¿no? Después de lo que ha sido el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Muchos sorprendidos, hoy decíamos, contra todos los encuestadores, contra todos los pronósticos que se habían realizado, inclusive con los últimos sondeos, ¿no? Que mostraban una mínima ventaja de Hillary Clinton, algo que se revirtió en las urnas. Tiene la gentileza, la amabilidad de atendernos Sergio Berenstein, que es analista a nivel nacional. Sergio desde Santa Fe, lo saludamos. Maximiliano Espíndola, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Maximiliano? Muy buenos días, gracias por el llamado. Mucho estar con ustedes. Muy bien. Bueno, queríamos que nos dé su impresión respecto al resultado, si sorprende como a la mayoría, me imagino, ¿no? Absolutamente. Está el mundo bastante convencionado por este resultado, por las características del candidato, por las características de su triunfo. Recordemos que, si bien en muchos estados claves en esta elección, Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Ohio, el triunfo de Donald Trump fue por un mínimo margen, se impuso tanto en el colegio electoral como también en el voto popular, con lo cual estamos frente a un acontecimiento singular que, como sugerías recién, se opone a los pronósticos de la mayoría de los sondeos que daban un triunfo escueto a favor de Hillary, pero había como un consenso en que el triunfo de Hillary estaba relativamente asegurado. Esto no solamente no ocurrió, sino que Donald Trump se impone a los demócratas, a su propio partido, que se opuso a su candidatura, al establishment mediático, que claramente también hizo todo lo posible para que ganara Hillary. Así que es un choque generalizado, que naturalmente impone mucha reflexión inautocrítica de los parámetros utilizados justamente para llegar a las conclusiones que terminaron siendo ciertamente falsas, pero sobre todo también teniendo en cuenta que es un país muy diverso, donde las costas están muy inciertas en la economía moderna, en la economía global. Pero si esta elección nos deja una elección, perdón la cacofonía, ¿no? Elección y elección, es que la economía global generó una enorme disrupción de formas tradicionales de organización política, económica, social, valores, vida cotidiana. Y esta elección expresa un malestar enorme de un segmento claro de la población, la clase media con títulos secundarios, que no pudo ir a la universidad, pero que hasta hace no mucho formaba parte de la clase media norteamericana y ahora está empobrecida. Y justamente este cambio en el ingreso dentro de Estados Unidos, a favor de las costas, de los sectores más educados y más insertos en la economía global. Y en detrimento de los sectores tradicionales e industriales, es lo que explica este voto tan contundente a favor de Donald Trump. Sergio, usted está en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, estoy justamente en el estado de Indiana. El gobernador de aquí es Mike Pence, que fue electo vicepresidente, junto a la fórmula con Donald Trump. Y es uno de los estados característicos de los que estoy justamente describiendo. La reacción, digamos, más plebeya, más tradicional de un estado del centro de Estados Unidos, que hasta hace no mucho era uno de los que más se beneficiaba como resultado de los efectos multiplicadores de la industrialización tradicional, y que ahora como consecuencia de la globalización, de que países como China, como India, México y otros, se ha industrializado tanto, bueno, el porcentaje de empleos industriales ha caído muy significativamente, y se ha compensado parcialmente con, sobre todo, empleos en el sector servicios. Los muy calificados están mejor, pero la mayoría de la gente que consigue un trabajo en McDonald's, por ejemplo, o en un supermercado grande, es gente que no tiene los mismos beneficios, ni el mismo ingreso que tenían antes. Entonces, tener trabajo no necesariamente implica ser parte de la clase media, y es esta reacción de los sectores de ingresos bajos lo que explica el triunfo de Trump. Claro. En materia de política exterior, hoy por hoy hay más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Está en el radar de Trump América Latina? Bueno, hasta ahora de forma muy controversial, ¿no? Sobre todo México, por la, digamos, fuimos cuestionada y polémica la aseveración de Donald Trump, que pensaba construir un muro para evitar que sigan entrando migrantes mexicanos y centroamericanos, a los cuales él denostó y caracterizó de forma muy agresiva, ¿no? Como violadores, drogadictos, borrachos, etc. Entonces, la verdad que en México el peso, por ejemplo, de la noche colapsó, ¿no? Se devaluó muchísimo, precisamente porque Donald Trump está en contra del tratado de libre comercio, de NAFTA, que fue lo que le permitió a México que sea tanto. Así que, en principio, estamos, creo yo, ante un enigma, y es qué clase de política exterior va a tener Trump en general, y en particular en relación a un continente que nunca fue una prioridad para Estados Unidos, ni mucho menos, pero que ahora fue fruto de la estigmatización de la campaña. Si Trump es el presidente que insinuó en la campaña, vamos a tener, obviamente, seguramente, una relación bastante confrontativa. Si por el contrario gira pragmáticamente hacia el centro, se modera, como insinuó ayer en el discurso de aceptación de su triunfo, bueno, probablemente estemos ante un presidente que ofrece caminos de trabajo conjunto. Volviendo a la campaña, Sergio, ¿cuál diría usted que son los errores centrales de Hillary Clinton? Bueno, yo diría, acá hay errores de la campaña, de la propia candidata, y en nombre de virtudes por parte de Donald Trump, ¿no? Siempre es una suma de factores. Los principales errores de Hillary, en parte tienen que ver con algo que es superior a ella, y es la dinámica de la elección primaria. El Partido Demócrata tenía dos candidatos importantes, Hillary y Bernie Sanders, que representaba lo mismo que Donald Trump, pero hacia la izquierda. Es decir, una reacción anticapitalista, antimoderna, antiglobalización, muy proteccionista también, muy estatista, pero desde la izquierda, ¿no? Una especie de pinozolanas norteamericanas. Y este candidato fue muy agresivo, terriblemente danino, para la reputación de Hillary. Hillary gana en la primaria, pero 46% de los demócratas votaron por Bernie Sanders, y su reputación se vio seriamente afectada en el transcurso de esta elección primaria. Este es un primer punto para tener en cuenta por qué Hillary nunca, por ejemplo, logró el nivel de entusiasmo que había logrado en su momento Barack Obama. Tanto en su primera como en su segunda campaña presidencial para la reelección. Segunda cuestión, Hillary pasó todo su discurso en, digamos, cuestiones, uno diría, muy graduales de cambio al orden establecido. Y lo que el votante de Trump expresaba era un rechazo al orden establecido. Era la candidata al status quo. Claro, la economía norteamericana se había recuperado mucho luego de la gran crisis de 2008-2009. El país había retirado los grandes conflictos internacionales en Irak, en Afganistán, no tenía una participación activa en ninguna guerra significativa. El mandato del presidente Obama parecía cumplido, pero esta incertidumbre profunda que yo hacía referencia no era tan fácil de entender para los estrategas demócratas que focalizaban, en todo caso, en las virtudes de la continuidad, de la inercia, y no tanto los costos, ¿verdad? Así que yo creo que ahí falló mucho la intuición, la capacidad de entender estas presiones o tendencias subyacentes que terminaban explicando el desarrollo de esta campaña. Y el tercer elemento tiene que ver con la candidata. Hillary hace ya más de 30 años que fue parte de establishment político, económico, fue primera dama, fue senadora por el Estado de Nueva York, muy visible, y también fue secretario de Estado, dos veces candidata a presidente. Era parte del orden que justamente el votante de Donald Trump quería destruir. Entonces, para el votante demócrata, que en general es un votante más progresista, Hillary era vista como denunciado moderada, y para votante republicano era vista como la expresión de todo lo que había que destruir. Así que su figura quedó obviamente metida en este desafío, en este entuerto, y no logró nunca encontrar un plano discursivo en el cual desarrollar propuestas contundentes, claras, que pudieran seducir a un electorado muy exigente y muy enojado. Claro. Sergio, para no abusar demasiado de su tiempo, ya la última consulta. El presidente Macri se comunicó formalmente, felicitando al presidente electo, lo hizo también la canciller Malcorra. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las inversiones norteamericanas que tenían previsto y que se anunciaron podían llegar a la Argentina en este contexto? Yo no creo que esto afecte demasiado los planes de expansión global, de algunas industrias que ya estaban en la Argentina, y que tienen en todo caso proyectos estratégicos, como por ejemplo los petroquímicos, o algunos proyectos energéticos, son cuestiones que en general tardan mucho en decidirse y tienen que ver con planes plurianuales de desarrollo del sector privado. Lo que ya está comprometido no creo que sufra ningún tipo de reversión. La inversión financiera me parece que puede sufrir algún tipo de alteración en la medida en que los mercados tienen que acomodarse. El presidente electo Donald Trump fue muy crítico de la Reserva Federal, de Janet Yellen, que es su titular, porque consideraba que estaba haciendo una política de baja tasa de interés que favorecía en todo caso a la candidatura demócrata. Veremos si esto tiene algún impacto en la política monetaria, en la tasa de interés. El mandato de Yellen termina en 2018, quedan todavía dos años el mandato de la titular de la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos, pero obviamente lo que ocurra con la tasa de interés va a impactar en los flujos de inversión de corto plazo. Y finalmente creo que en todo caso el enigma es lo nuevo, las cosas que podían llegar a venir y que ahora probablemente en función de las hipótesis de cómo va a evolucionar la economía global, si vamos a una recesión, si los cambios económicos que propone Trump tienen un impacto o no en el crecimiento, ya estamos, hay que decirlo, en una ola de estancamiento secular en el mundo, no está creciendo la economía en los países desarrollados ya hace tiempo, sobre todo en la crisis del 2008, pero digamos en función de lo que ocurra podremos tener una idea más clara de si nos encaminamos a un mundo más recesivo o por el contrario sigue la corriente más o menos como hasta ahora, nada extraordinario, pero los inversores vienen a la Argentina como un país incerto bastante bien en el mundo emergente, si el comercio internacional se interrumpe o se obstaculiza como resultado del proteccionismo norteamericano, si es que Trump avanza con sus planes proteccionistas, países como China, India, Brasil van a sufrir y ahí Argentina entonces transitivamente va a enfrentar dificultades no menores en materia de comercio exterior, así que hay que ser prudente en ese sentido para entender entonces hasta qué punto esto puede impactar también en decisiones que pensaban a Argentina incerto en un mundo global que ahora está cuestionado. Excelente, Sergio ha sido muy claro como siempre conceptualmente, le agradecemos por este contacto, es muy amable. Al contrario, gracias a ustedes, buenos días, gracias por el interés. Un abrazo.